Hoy Jerry se va a besar como a Merroy ¡Bienvenido! Bueno amigos, yo creo que ese beso se merece mínimo unos 400.000 likes Porque los pibes siempre me tienen la espalda Amigos, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¿El mejor canal de qué? De... ¡El mundo, bro! ¿Quién vino? ¿Quién vino? Apuesto que es Guarura a cuatro ojos ¿Qué? ¡No! No es Guarura ¿Cómo estás? ¿Te parece mi sudadera? Si parece, nada más será la misma Los cabalitos tienen la misma, la misma, ayer, miren ¿A dónde miras? Hola ¿Qué sentía? Sí, ¿sabes qué día? Del beso de Mamberri, creo que es Mamberroy Claro, sí, sí Con Jerry Ve nada más esto, vení, vení, vení Los zapatos de Dragon Ball, los de Majin Buu, son los Adidas Camanda Después tenemos este pantalón que parece que es de Sara Está manchado de blanco, ¿y qué se sobró? Pasta, pasta Esta sudadera MTV de Old Navy Hoy, amigos, es un excelente día, por dos razones simplemente Número uno, Mamberroy se va a dar un beso con Jerry Porque el video de Jerry llegó a la meta de likes Yo sabía, la Messi banda y los pibes no me iban a fallar en esa Y lo sabía, sabía que ustedes no me iban a fallar Y número dos Perdón, chicas Tengo la camisa abierta Y número dos, porque salió la temporada 5 de Warzone Eso significa que hoy viene a partir los dos jugando Warzone ¿Por qué me encanta jugar Warzone? No Somos un equipo Equipo Warzone, 1, 2, 3 Tocaron tibre ¿Quién será, Warzone? El cuarto de la remolación está casi terminado No lo puede negrapar Pero no puedo mostrarlo Eso no lo había visto antes Sí, no lo había visto ¿Te gustó? Él sigue así se ve como ¿Puedo probarlo con el culo? Sí, va, anda a probarlo Bro, ¿cómo se levanta una persona normal de una cama? Él no es normal ¿Cómo se levanta un fuckboy de la cama? Pendejo ¡Ah, no! Me salió horrible Ahora me pregunto ¿Cómo se levanta un fuckboy de la cama? Estúpida Pendeja Cambiante ¡Ah! Bajemos ese helicóptero de Warzone Hay que bajarlo, hay que bajarlo ¡Sácame el cancillo con azúcar O sea, CPA ¿Canzaba azúcar, güey? Sí Hoy es el día ¿De Warzone? De Warzone sí, pero además de eso Hoy es el día, chicos Esto hace mucho calor Pinche fuckboy, bro Chicos, hoy es el día Esperado por todos Hoy Jerry se va a besar con Mamá Roy ¿Por qué? Porque Porque llegó la venta de likes Porque los pibes nomás abandonaron Y eso es lo más importante Así que chicos Necesito que todos ustedes Ayúdenme a hacer la preparación ¿Listos? El primer beso ¿Qué no puede faltar Para este momento épico El beso? ¿Flores? Sí, sí Yo me cargo eso A dar flores Música romántica Y una iluminación Es el que encarga boom Ah, música Pongo modo sexo Las luces, ¿no? Uy, sí Oye, Siri Luces modo sexo Ahí está, perfecto También no tiene que faltar El sofrecito de té ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guarura, por favor Vení para acá Guarura, te estoy hablando ¿Qué? ¿Sabes que no puede faltar hoy? Enamorados con Guarura Ay, chicos, bienvenidos Estás bien pendejo, Fede Todavía no toca Ah, perdón Tiene cloro Tiene cloro Ay, no, no La ropa No, no Tiene que Amigos, vamos a tomar una foto Para Instagram Ah, no Mejor no en el baño Mejor, mira Miren acá Uuuu Ay, no lo sé Oye, Siri Luz blanca baño No Pónganse todos al espejo Pongan cara de facha O cara de estupido Como la de Guarura, por favor Y ustedes, tomen screenshot Etiquétalos en Instagram, ¿va? 3, 2, 1 Tomen screenshot Daré like a sus fotos Tengo una idea Qué pendejada Y se armamos Como un estilo capilla Capilla, capilla, capilla Capilla, diría yo Con un pedazo de plástico Que tengo ahí Como si fuera como Una casita de plástico Transparente Miren, 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 miren Esto, esto, esto Fede, tengo un chaneque express Guau Siempre a chaneque express Pito pipi Ah, pero vine con pipi hecho No, por favor Mándale a la verdad, por favor Hola Hola, mis chaneques Pabuditos Hola, bros ¿Qué estamos haciendo? Estamos preparando todo Para el beso de mamaroy Con tu hermano, bro Sí, sí, sí ¿Dónde estás, picurincito? Adentro, adentro Abre, abre, abre Métete, métete Esos pipi, esos pipi Cabritos, perdón Afuera, afuera, afuera Dale, afuera Afuera de la casa Afuera de la casa Dale, vamos Afuera, afuera, afuera Nada, mentira, pico Vení, pico, vení Agarra mi mano Agarra mi mano Agarra mi mano Corre, corre, corre Corre Ok, chicos Agarren ese peso de plástico Que está por venir Mamá, Roby y Cherry Apúrense, dale Oye, Arnovics ¿Qué hacemos con esto? Eh, ok Si nos cae el niño ¡Cállate! ¿Verdad que valoras uno estúpido? No, no sé Yo sí Y la respuesta es sí Siempre estoy conmigo Tengo una idea Tengo una super idea ¿Qué te parece si hacemos como una jermés mexicana? Con su cárcel, con su registro Con su puesto de tacos de canasta Con su DJ Uy, me gustó la idea Ah, y su casita de terror Sí, sí, pero con esa cara, ¿no? Está bien, es suficiente Y tú la máscara de Japón Ay, no, es real Aquí vamos a tener nuestra capilla Barra Registro Civil Aquí se van a casar Y van a decirnos Para firmar unos papeles Ah, voy por mi cuaderno O sea, siempre es un beso nada más, ¿sabías, no? Pero que sea bien dado O sea, que tenga un porqué Que rompa el cráneo Ay, chiquito Que rompa el cráneo Y necesito así ir a un lugar de reinos especiales Ay, guarura Al menos yo ya no necesito traje para Halloween Ay, ¿qué está grabando? Vamos grabando Entonces, acá vamos a colgar Te hace un plástico Ah, como si Y cómo vas a dar Sí, y aquí van a estar como de ¿Sí? ¿Se quieren casar? Sí Ya O sea, este va a ser el lugar Para el casamiento y el beso Uy Como pueden observar Aquí vamos a tener a un DJ En el cual van a poder solicitar Canción No mames, un mono como DJ Listo, amigos Cortamos todo Ahora, bro Yo no tengo cinta ¿Me preguntarías si tú podrías ir a buscar la cinta a tu casa? Sí Gracias, bro Bien ¿Hasta todo? Ya, esto todo Gracias, bro Vamos Vamos, chicos Trabajen, trabajen Amigos, no quiero desesperar tiempo Así que, miren qué rápida transición Listo, amigos Terminado Hice una cosa muy importante ¿Qué dice? Zona de casamientos Falta el de DJ Pero somos de los cracks en la decoración ¿Cuál es ese? El de DJ ¿Qué dice? DJ mono ¿Qué dice? ¿En serio? Dice Ok, amigos El sol está bajando Eso significa que está todo casi listo ¿Qué pasó? Falta el puesto de la comidita ¿Y eso dónde está? ¿La tela? ¿O qué? Puse Estamos a cinco minutos de que empiece este evento Y aquí tenemos un bello Ay, picolincito Dale Tú, dale Tú Chicos, aquí tenemos la comida, ¿no? Sí, ya se armó el stand de la comida ya Wow, qué buen cartel, ¿eh? Tenemos mazapanes rotos Ah, pero es comida abusada esto, creo, ¿no? ¿Por cuando vence esto? ¿Qué es eso? Cartel de kermés ¿Y dónde va eso? En la entrada Ok, en la entrada, pendejo, dale, va Corre, corre, corre Y el último detalle que no puede faltar Pétalos por el camino Hacia el amor La acción está a punto de empezar Bro Bajen Los likes han llegado Vénganse Estamos esperándolos Solamente los dos vengan, nada más Bye ¿Listos? Guarula, enamorado con Guarula, ¿estás listo? Voy a hacer el que los presenta Tú podés hacer el que, 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 que Mirá, aquí están mis notificados A ver, ¿qué dice? Se quieren casar a huevo, nel, novio, novia y novie Muy bien, bro, muy bueno Contratado Tú la comida Piku, atrás, atrás la barra, vamos Corre, 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 corre No te comas nada, pendejo, eh Chicos, chicos, llegan, llegan Bienvenidos Adelante, chicos A la kermés Kermés Ok Chicos, adelante Bienvenido al casamiento kermés Evento del beso, se puede decir Pasen adelante, por favor Una de casamientos con K ¿Quién escribió esto? ¡Digual! ¡Disfruta! ¿Quién es la comida? ¿Lo quieren comer? Me dice abajo comida ¿Quién es leche de cuajuahuate? Por aquí tenemos al DJ Que la música no la escuchan porque estaba sonando en la edición Porque Boom la puso Que así ya la edición ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Boom? ¿Todo bien en tu casa? Todo bien, todo bien ¿Se han dado cuenta que ha llegado a la meta de likes? La de Chivandel y los pibardos nunca fallan Nunca ¿Los qué? Los pibardos Los pibardos Los pibardos no defraudan a otro pibardo ¿Qué son pibardos? Muy autor, lo siento Bueno, aquí tenemos a la persona que nos va a... Esto se lleva a cabo, ¿no? ¿Qué dice? Agüevo Uno es de cada uno, ¿eh? Agüevo, nef, novio o novia Ok, qué incluyentes me gustó Bueno, ya, ándenle Secretaría del Castaner Pues ya llegamos a la meta, ¿no? Tiene que ser... Agüevo Primero, mira Guarula, por favor, sal de ahí y que ellos pasen para ahí, ¿va? Chicos, ¿están listos? O sea, aunque no quieran hacerlo Tienen que hacerlo igual Porque los pibes quisieron que lleguen a 350.000 likes 351.000 likes, perdón O sea, pasamos la meta Pero, ¿en dónde firmó? Pero dos veces pasamos Primero Dos veces Primero, ¿en dónde? ¿Cómo va la música, bro? Que no, que no se pare, ¿sí? Que no pare Que no pare, no, no Que no pare la música, pendejo Dale, vamos, vamos Pobre picurincito, sigue ahí atrás, pobrecito Está re aburrido, pobre Ponen su firma en donde quieran Y van a poner una palomita en la cajita Ah, ok, ok, bueno Está muy lindo Ustedes, creo que se están casando Y nosotros no venimos a casarnos Es lo mismo, pendejo Es un, es el registro civil Es un kermel Ah, o sea, van a registrar civil Ah, digo, con Alex Yo sería novio Él sería novio Él es como mi hermano Somos como hermanos Y pues está presente en mi Cuñada Cuñada Pues soy la novia, ¿no? Entonces, ahora que se firmaron ¡Enamorados con Guarura! Bueno chicos, bienvenidos Son Enamorados con Guarura Y hoy casamos a esta joven pareja Y ya los casamos Y aquí dice a huevo Así que es oficial Y pues lo siguiente que van a hacer Es hacer un vals Enfrente de todos Avergonzados Con el DJ Mono Pasemos DJ Mono Sí, Mono, Mono Bueno Regáname un vals, por favor Por favor, un vals O te pego Ok, ahora la pareja No traguen ahorita Ahora la joven pareja va a bailar vals ¿Sí saben bailar vals? O están bien pendejos La segunda opción No mames, es tan estúpido ¿Qué? Un, dos, tres ¡No bailar vals! A ver, yo te, yo te, yo le sé A ver ¿Está pasando bien o no, bro? No, no, te quería decirme ¡Ey! No participo a esta fiesta ¡Woo! Es japonés, así también Las cristalzas son diferentes ¿Qué es tiempo del vals? Un, dos, tres Así, así DJ Mono, por favor Volé a tu puesto ¡Ay, qué silencio! Bueno, creo que la gente está diciendo O hay gente que adelantó el video Para dar el beso O la gente está esperando el beso, bro A la novice, por favor Llegas a su lugar Chicos, ha llegado el momento Estuve esperado por todos Adelante, por favor ¿Qué? No, tú tienes que vender la gacha El primer beso Amigos, hemos llegado Al momento tan esperado Pero antes Recuerden ¡Madre! Que de millones de personas Quieren este momento Tú vas con tu pendejada No, señoras y chicos Recuerden que el próximo lunes Se sortea este iPhone XR O sea, este lunes Ese sorteo final Uno de ustedes se lo va a ganar Sorteo Internacional Recuerden esto Para ganárselo Tienen que suscribirse A los canales de los vecinos Y el mío Están todos los links En la descripción Y tienen que seguiros En Instagram Eso es muy importante Que no sea en Instagram Todos los links Están en la descripción Así que haz de esos pasos ¿Va? El primer beso Ay, estoy nervioso Yo más Te lo juro ¡Sara! Con el poder de los subs Las vistas Y los likes Los declaro Novio y novie Pueden besar a novie Esperen, esperen, esperen ¡Bum! Por favor, música, atención Y cuando se le vio Son música de amor ¿Están todos listos? Sí ¿Listos? ¿Listos? Sí ¿Listo, picurincito? ¿Guarulano? ¿Dónde está, guarulano? ¿Dónde está, guarulano? Por los pibardos Por los pibardos ¡Va! ¡Vamos! Estuvo bien seco Yo los vi Hasta un día Los me han hecho Sí ¡Fue así! Esto, chicos Esto ha sido muy épico Ustedes lo piden Ustedes lo tienen Yo nunca fallo, papá Bueno, felicidades Ya pueden casarse Y tener hijos Bueno, amigos Yo creo que ese beso Se merece mínimo Unos 400.000 likes Porque los pibes Siempre me tienen la espalda Chicos, eso ha sido todo por hoy Acá están los cintas De todas las personas Que participaron en esto Todos acá ¡Ay, Dios! Amigos Los quiero mucho Y recuerden que la bestia banda Se viene con todas Están más fuertes que nunca Esto está recién empezando ¿Me entendés? Está recién empezando Espero que los sigas Porque esto está recién empezando Bueno, ¿felices? Sí La cara está bien rojo Se cumplió el sueño, bro Amigos Los quiero mucho Hasta mañana ¡Chao! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil